Bueno, recordemos que cuando nosotros trabajamos con grafos podemos representarlos en forma de matrices. Esa representación puede ser bien mediante una matriz de adyacencia o bien mediante una matriz de incidencia. En la sesión de hoy nos ocuparemos de las matrices de adyacencia. Recordemos que si nosotros tenemos un grafo lo representamos mediante una serie de vértices y sus aristas, los vértices dados por ejemplo con v1 o vn y las aristas dadas como el segmento que une desde el vértice v1 a vj. Si el grafo es dirigido, si es importante, es relevante que marque v1 como el punto de partida hacia donde va, sin embargo si no es dirigido no es relevante el hecho que se coloque v1 o vj de una forma o de otra, en un orden con otro. Por lo tanto nosotros ya podemos definir como la matriz de adyacencia la matriz dada por ceros y unos donde se coloca un 1 en la posición ij si hay una arista que va del vértice v sub i al vértice v sub j. De esta manera será la posición 0 y j0 corresponderá donde no haya una arista del vértice i al vértice j. De esta manera y teniendo en cuenta lo que hemos dicho anteriormente, si el grafo no es dirigido, en ese caso la matriz va a ser simétrica, da igual poner ij que ji, mientras que si el grafo es dirigido, sí que no nos va a ser importante si la arista va del i a j o del ji, no va a tener por qué ser simétrica, de hecho no nos será simétrica. Propiedades que nos cumplen la matriz así dada. Una matriz nos permite saber el total de caminos diferentes de un grafo, multigrafo o digrafo de longitud r desde el vértice i al vértice j es igual al elemento aij de la matriz a elevado a r. Es decir, si nosotros tenemos una matriz de adyacencia, la matriz de adyacencia del grafo nos va a permitir saber cuántos caminos hay totales en un grafo de un vértice a otro vértice de longitud determinada. ¿Cómo? Calculando la potencia de esa longitud, de esa determinada longitud de la matriz. De ese modo sabremos cómo encontrar el número de caminos totales diferentes de un grafo. Veámoslo en un ejemplo. Consideremos el siguiente grafo. Como vemos ahí tenemos un gráfico, un grafo normal y corriente. Podemos coger y lo primero que hacemos es nombrarlo. Por ejemplo, así. Atendiendo las agujas de un reloj podemos utilizar a v1, v2, v3, así hasta v7. Tenemos 7. 7 vértices. Por tanto, nuestra matriz de adyacencia será una matriz de 7x7. En este caso la dada de esta forma. Observar que hemos puesto 0 en el primero ij, es decir, atendiendo de que vaya en el primero, como no tiene, no hay ninguna arista que vaya a sí mismo, será 0. No hay ninguna arista, no hay ningún bucle. En este caso es 0 v sub 1. De v sub 1 a v sub 2 hay una arista. Por eso se pone en el elemento fila 1 columna 2, fila 1 columna 2, v sub 1, v sub 2 hace reflejar un 1, que hace reflejar que hay una arista. Así se ponen todas. Como veis es una matriz simétrica, porque en este caso el grafo no es dirigido. Ya tenemos la matriz. Si queremos saber cuál es el total de caminos diferentes en ese grafo de longitud 4, que van desde el vértice v sub 1 al vértice v sub 5. Pues para ello, y atendiendo a lo que hemos dicho, el total de caminos diferentes de longitud 4 será igual al elemento 1,5 de la matriz a elevado a 4. Por lo tanto lo que hacemos es calcular cuál es esa matriz. En este caso resulta sencillo. Es una matriz relativamente sencilla, con lo cual podemos hacer sus potencias y podemos ver que a elevado a 4 se da de esa forma. Si ahora vemos cuál es el elemento 1,5 hace corresponder a 18. Por lo tanto el número que vamos buscando es 18. 18 serán los caminos diferentes del grafo de longitud 4 que van desde v5, desde v1 a v5. O bueno, también podríamos haberlo dicho al revés. Ver que es simétrico, por lo tanto invirtiendo tendríamos el mismo resultado. Invirtiéndolo tendríamos el mismo resultado aquí en este lado. Perfecto. Con lo cual, otra propiedad que nosotros podemos ver de este tipo de matrices es la siguiente. La suma de los elementos de la diagonal principal de a cuadrado, donde a es la matriz de adyacencia de un grafo, equivale a la suma de todos los grados de los vértices. A la suma de los grados de todos los vértices de g. Recordemos que también esto lo podemos hacer de otra forma, pero es interesante al utilizar la matriz de adyacencia cómo puede calcularse. Sobre todo esto viene muy cómodo a la hora de utilizar cálculos computacionales. Veámoslo también como un ejemplo. Consideremos el siguiente grafo. De nuevo tenemos un grafo con el dirigido y un grafo sencillo con cuatro vértices, donde sí podemos ver que en b tenemos un bucle. Si ahora calculo su matriz de adyacencia considerando, por ejemplo, las columnas como a, b, c, d, es decir, para hacer de este modo sencillo su matriz de adyacencia, teniendo en cuenta que partimos como a, b, c, d, la columna 1, 2, 3 y la fila 1, 2, 3, 4, pues la matriz que nos resulta es la que ahí veis. Ahí observar cómo, por ejemplo, en el a, 2, 2, el elemento columna fila 2, columna 2, tenemos un 1, porque hace referencia al bucle que tiene en b. Vale, ya tengo la matriz. Si quiero saber la suma de todos, si quiero saber la suma de los grados de todos los vértices, utilizo la propiedad. La propiedad que me dice la suma será igual a la suma de los elementos de la diagonal principal de a cuadrado, la traza, la traza de a cuadrado. Pues lo único que hago es calcularlo, en este caso sencillo, a cuadrado viene dado de esa manera, por lo tanto, la suma que voy buscando será la traza igual a 9. 9 es la suma de los grados de todos los vértices. Es un grafo sencillo, se puede calcular a vista y ver que efectivamente el resultado coincide con lo que nos proponemos. Gracias. 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 Gracias.